Restaurante Bar Food and Beer. Conoce nuestra sazón y sentirás la diferencia. Los mejores desayunos, carne y bistec, chuleta, chorizo y mucho más. Al mediodía, deleítate con deliciosos asados y exquisita comida de mar. Por las noches, deliciosas hamburguesas, desgranados, perros calientes y un ambiente sano que invita a la rumba. Food and Beer. Se tomó Juan de Acosta. Frente al Parque de la Convivencia. Domicilios 313-634-8413. La Convivencia.